Y a propósito, la provincia de Santiago de Cuba fue el primer territorio en desarrollar la discusión y debate de la más reciente versión del proyecto de ley de comunicación social en nuestro país. Así fue. En el intercambio realizado en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales estuvieron presentes diputados de Guantánamo y Santiago de Cuba, junto a representantes de la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión Redactora, así como directivos de la radio y la televisión. El proyecto respalda en el orden jurídico el papel decisivo de la comunicación social y la presenta como uno de los tres pilares esenciales de la gestión del Estado. Al intervenir José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, destacó que esta ley no tiene precedentes, es novedosa y constituye una necesidad estratégica para el desarrollo del país. Los parlamentarios abordaron puntos relacionados con los medios de prensa, otros medios alternativos, el secretismo y las fuentes de información, la marca país, el respaldo y protección al periodista ante las creaciones y la comprensión por directivos sobre la necesidad de la comunicación institucional. De igual forma, se suscitaron análisis respecto a la necesidad de definir cuáles son las competencias que entraña ser un profesional de la comunicación, cuál es el lugar que va a ocupar el periodista dentro de esta ley y hasta dónde son comunitarios o no los medios de comunicación, entre otros tópicos. El debate debe enriquecer el proyecto de ley en el que los diputados y otros entes relacionados con esta materia aportan conocimientos, experiencias y perspectivas para propiciar el consenso popular.